¡Gracias! Esto, además de cargarse con arte categorías de 1000 de 4 metros Por eso señora, me acuerdo del año pasado vino y me dejó aquí las bolsas del mandado estaba a salir nomás preparado donde fue un chiquillo un chiquillo y de las bolsas del pan ¡Gracias! 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 No voy a decir si se me equivoco pero al parecer es Stacy Barón la que está haciendo el rebase y vemos que esta llegando y va a desear que sigan ya ¡Hechizas! ¡No se espera! ¡Ado! ¡Ado! ¡Qué hay ha pasado! y vemos que ganaba en la última vuelta y ahora Stacy viene con todas las ganas de ganar la situación es que segundo lugar no pierda el ritmo hay que seguir, hay que seguir hay que poder seleccionar para poder alcanzar pueden aprovechar, tenemos la máquina ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya